Soy Marina San Martín Rebolloso, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y encargada de coordinar las actividades de capacitación al interior del mismo. Te doy la más cordial bienvenida a esta onceava edición del Diplomado a Distancia, Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México que el Instituto, en coordinación con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, hemos preparado para ti. Este diplomado tiene como propósito brindarte los principales aspectos en transparencia, ética, acceso a la información, rendición de cuentas, gobierno abierto y protección de datos personales, así como sus ámbitos de aplicación. Hemos incluido nuevos contenidos enfocados a los archivos y a la gestión documental y sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Está dirigido a las personas servidoras públicas de la Ciudad de México, integrantes de los comités y las unidades de transparencia, responsables de capacitación y todas aquellas que operan estos temas en las instituciones. Durante el desarrollo del programa encontrarás presentaciones en línea, materiales, foros de participación y actividades diversas a través de ocho módulos con una duración de 120 horas. Para nosotros, desde el área de capacitación, es muy importante la profesionalización en el servicio público capitalino en estos dos derechos que garantizamos, por lo que seguiremos impulsando herramientas de formación con innovación en este sentido. Esta edición representa la oportunidad de fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas con equilibrio con la privacidad. A nombre del Info Ciudad de México, te deseamos el mayor de los éxitos y esperamos que aproveches al máximo este diplomado. ¡Gracias!